En un predio de la calle Luciano Vallejo y Luis Monsalve Pozo, alrededor de las 7 de la noche del martes 29 de noviembre se desató un incendio en un pequeño galpón. Las llamas alcanzaron gran altura y fue posible observarlas desde algunas cuadras. Pueden observar, se ha dado un incendio en estructura, en una estructura de madera aparentemente donde tenían animalitos, tenían cuyes, me parece gallinas, unos perros que en forma lamentablemente estaban amarrados, entonces se vieron afectados, murieron en este incendio. Por ventaja este espacio no era utilizado para habitación de personas. Sí, efectivamente es una especie como de un sitio para los animalitos, nada más es junto a una vivienda, afortunadamente me parece que hay una vivienda que parcialmente se afectó por el fuego o dos viviendas, pero a la llegada de bomberos pues se logró apagar el foco principal que era el incendio de la covachita esta y posterior a eso podíamos ir controlando los fuegos secundarios y en el momento nos encontramos ya enfriando la estructura y estructuras cercanas al incendio. Una docena de bomberos en tres unidades colaboraron en la subocación del incendio, los ciudadanos también se involucraron. Hubo colaboración ciudadana, aunque también los reclamos que siempre se dan. Siempre hay la molestia de inicio que aparentemente no se llega a tiempo, pero la llamada a la estación entró a las 7.01 la primera llamada, posterior a esto entró la del 911 a las 19.03 y luego entraron varias llamadas, pero ya nosotros estuvimos ya en camino hacia la emergencia, pero no, colaboración de la gente, como digo siempre hay la molestia que se genera en este tipo de situaciones aparentemente por la demora de la respuesta, pero en cuanto fuimos activados se despacharon las unidades. En el sitio se encontró gran cantidad de materiales combustibles, varios animales calcinados eran sacados mientras se desarrollaban las labores de enfriamiento y remoción de escombros. Lógicamente, como observamos pues gran cantidad de madera en el sitio, entonces esta acumulación y no sabemos como digo el motivo, la razón del incendio, pero siempre cuando hay acumulación de combustibles, madera, basura o cualquier tipo de situaciones, siempre va a ser un combustible idóneo para cualquier tipo de fuego y posterior a un incendio pues, y llamamos pues a tener cuidado, si es que hay ese tipo de covachas, normalmente hemos atendido a otras similares, es porque dejan algo cocinando, aparentemente un cortocircuito o malas conexiones tipo de situaciones, pero repito, no sabemos realmente a ciencia cierta que pasó acá, afortunadamente heridos, personas no ha habido, pérdidas de personas tampoco ha habido, según nosotros podemos observar, pero si el tema de los animalitos que lamentablemente se vieron afectados en este incendio. Hubo dificultad para el reabastecimiento de agua, por cuanto el hidrante de la esquina estaba tapado con escombros de una construcción. Adiós. 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 Adiós.